Eh, Lolito, ¿tú no abres hoy directo o qué? ¿Estamos tontos? No, no, no ¿Seguro? Lolito, estás a tiempo, ¿eh? Pero si es que, Lolito, ¿sabes qué es lo peor? Que es darle un botón Pero no puedo, no puedo Mmm, vale, no puedes Me va mal internet Te va mal internet Vale, pero es que a ti cuando te va mal internet es como si a mí me fuese súper bien, ¿sabes? Es decir, tu peor momento es mi mejor ¿Por qué? Tu peor momento es mi prime, ¿sabes? Espero ahora, si me saludes, eres un grande Quax, un saludo Vale, pues, Lolito, yo voy a ir entrando y hoy espero matar unos cuantos